Esto es apenas una pequeña muestra, porque de hecho existe todo un género, el gore, que está obviamente auspiciado para estos filmes. ¿Qué es gore? ¿Cuál es la definición de gore? Gore, goreage o goreage, es una película, o sea una palabra, perdón, en inglés, que habla respecto a una tendencia placentera a lo que tiene que ver con los sangue y los alientos. Vale decir, donde la abundancia de hemoglobina es lo que, obviamente, más destaca en la escena. ¿Y lo tiene que ver con el masoquismo? ¿Y el sexo? No, esas salas 50 son las de grecia. No, y el sexo, el gore va de la manito con el sexo, ¿no? El gore va de la manito con el sexo, ¿no? A veces, pero no, es solo un asunto comercial. En la primera, sí, había matar a la gallina y matar al hueón. ¿Vamos a la segunda escena? Pero vamos a la segunda escena. Esta tiene un corte un poco más humorístico, pero qué curioso que ustedes se den cuenta, porque el terror o el gore con el erotismo va muy bien juntito. Esto es pirañas 3DD, que son pirañas... Perdón, antes que eso, vamos con el juego del miedo. Buenísimo. Porque está pensado. Las pirañas vienen en camino. Las pirañas vienen en camino. Se están cocinando. Se están en 2D. Pero ya llegarán, ya llegarán. Ya llegarán. Ya, atención. El juego del miedo, o so, es una saga de tortura. ¿De qué se les da la película? Que las personas las llevan a estos casos. Ya, ¿cuál es lo que ellos tienen que hacer acá? Aquí muere el que tiene menos peso en la balanza. ¿Cómo pueden tener más peso en la balanza? ¡Ay, no! Sacándose pedazos partes del cuerpo. ¡Ay, no! Están compitiendo. El que, mira, ya trata de contarse un brazo. Y este guatón se saca loja. Mira, va ganando el guatón. Va ganando. Esto es con un cronómetro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! El que tiene menos peso al final, los tornillos en la cabeza van a encerrarla. Mira, 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 mira. Mira la niña, está aquí. Quiere ganarla con el brazo. ¡Ay! La panita, la pancita. Esa es la sangre. ¡Ah! ¡Mira el hueón sacándose todo el crimenido! Va ganando el guatón. Pero si va a matar. No, pero si tiene que sacar las lonjas. ¡Ah! ¡Ay, se gana por el trazo! ¡Ah! ¡Ah, no! Yo por eso no veo esta película. ¡No te pasaste! ¡Ah! ¡Hueón, la guata! ¡Perso el brazo! ¡Perso el brazo! ¡Perso la chunta! ¡Ay, corta! No, ya, ya, ha perdido todo con postura. Mira, se está cortando la que cuelga. ¡Listo! ¡Hueón, se va a caer! ¡Tres, dos, uno! La negra, a mira. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sacrificó un brazo para tratar de subir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hueón, hueón! ¡Tornilla en la cabeza y a la mierda! ¡Ah! Muy tierno, como pueden ver. Una hueá tremenda. Sine lindo. Son fuertes. Son fuertes. Para esta próxima Navidad, ya saben lo que ver. Es verdad. Para ver en familia, para impresionar a la polola, para iniciar a los niños. Para ver la polola, para la suegra. Para ir conquistando, porque le ponen una película así, la mina así. ¿Cómo, cómo? No es mal, no es mal. Ponga más escenas, maestro. Atención. Ahora sí, Pirañas 3D. No puedo. Esto es para reírse. Sí, es divertido, pero es extremadamente cool, porque hoy día tenemos bastantes sabores. Vimos una gran película. Vimos una que es extremadamente cruda, la verdad. Y una que es humor y también le lleva sus tetitos, sus pulguitos por ahí. Tenemos Pirañas 3D. Pirañas mutantes, que han sido modificadas para atacar a todos los queridos. Ya. Esto es tirar sangre con mangueras. Ahí van las pirañas y se van a este grupo de veraniantes. Y obviamente los principales son muchas mujeres, porque película machista. Algunos ya le pegaron una embascadita. Se van porque obviamente aprenden a mostrarles. Mira. ¡Enojo mierda! Ahí se fue. Algunos comienzan a caer, porque empiezan a... Bueno, te dejan la calaca en izquierda. Mira. Yuna que cae, atención, con esto. Mira, le cortó con el cable. ¡No! Le sale una teta y se le sale el torso también. ¡No! La cortó con la mitad. ¡Mira, no! ¡Se va a partir en dos! Igual, en la parte buena. ¡Oh! Y no conforme con esto. Mira. Ya están de hacer arrancar la lancha. Están a punto de alcanzar a huir. Van a poner huir. Y mira lo que va a pasar con esta chica. ¡Ojo! Mira, mira, mira. Atención. ¡Huea en la cabeza! ¡Huea! Ahí te iré para que vean lo que se siente. ¡Salfate! Mira, mira, mira. Atención, correcto. Mira, mira. Porque mira, ahí dicen ya. Arranca. Yuna que se quiere subir el pelo con la hélice de la lancha. ¡Huele a cada pelo, huele! Está haciendo mierda la cal. ¡Mira, mira, pero mira, Camilo, no te lo pierdas! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! 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 ¿Cuánto sabe, maestro? Maestro, bueno, muy bueno. ¡Oh! 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 Oye, esta sí. ¿Quiero vomitar? Esta la voy a ver con mis niñitas al sábado de la mañana. ¡Oh! 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 La voy a ver con el cerebro es por eso que Freddy Krueger y Marta Estreza. ¿Cuánto sabe este pervertido, ah? Absolutamente, maestro. Pero que tiene que ver como con el placer, con la endorfina. ¡Exacto! Por eso, aunque parezca poco recomendable, de vez en cuando hay que tirarse una buena fea, porque te da mucho miedo. ¡Oh! 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 No, 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 perdón, no. ¡Caos! No, pero no, por favor. Está buena porque son las más agradecidas. Pero está buena como excusa. Son hasta puntuales. Está buena como excusa. El ocho día te cocí. Ya, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ya, atención. Esto es brutal nomás. Esto es un clásico. Esto es Hellraiser, basado en las novelas de Clive Barker, el renovador de la literatura de tangón, que heredó toda la maestría de Stephen King. Un clásico. ¿De qué se trata? Personas que quieren invocar el poder del infierno para tener vida eterna, para tener placeres sexuales al máximo, con su cuerpo físico. Y este hombre, que es un esquizofrénico, que cree que tiene gusano en el cuerpo, ¿qué hace? Le pasa una navaja. ¡Oh, concheturón! No, no puedo. No, no, no puedo. Pero, perdón, él cree que tiene, no los tiene. No los tiene. Pero, ¿por qué está haciendo esto para que con su sangre invoque un demonio? ¡Ah, concheturón! ¡Daneme un huevo asando, sí! ¿Y por qué le pasa en la navaja? Bueno, que le salga sangre invoque a la persona que va a salir ahí y lo va a poseer. ¿Ya? ¡Huevo, se llegó hasta a cortar el audio! Sí. ¡Huevo, cómo será! ¡Huevo! Y ahí sale, huevo, directamente del infierno, esta mujer que lo posee en charcos de sangre. ¡Huevo, la cucharita está bien! Oye, aprovecho de decir una vez más, Fabiola, no te aguanto nunca...